Es media noche, vaya locura, pasan las horas, yo me muero por ser tuya Es un misterio, los sentimientos, las mariposas que pasean por mi cuerpo Es como un juego de marionetas, una ruleta donde yo siempre te pierdo Que si tú quieres, no, que si yo quiero, sí, juguemos a jugar La vida pasa en un momento, mañana Dios dirá Soy como el viento, que viene y después se va Dame, dame, dame eso que tú solo sabes un beso Vivan los corazones que quieren volar Quiero, quiero, quiero darte todo lo que tengan un beso Que se nos va la noche, yo te quiero amar Vaya descarga, que tontería, no entiendo nada, no te acercas todavía Con tus silencios, yo no soy nadie, a este pupido se lo está llevando el aire Es un desastre, que poco arte, las mariposas se murieron de esperarte Maldito corazón, no atiende a la razón, no entiendo de qué vas Se ha terminado este momento, ya todo me da igual Soy como el viento, que viene y después se va Dame, dame, dame eso que tú solo sabes un beso Vivan los corazones que quieren volar Quiero, 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 quiero darte todo lo que tengan un beso Que se nos va la noche, yo te quiero amar La vida pasa en un momento, mañana Dios dirá Soy como el viento, que viene y después Que viene y después se va Dame, dame, dame eso que tú solo sabes un beso Vivan los corazones que quieren volar Quiero, quiero, quiero darte todo lo que tengan un beso Que se nos va la noche, yo te quiero amar Dame, 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 dame eso que tú solo sabes un beso Vivan los corazones que quieren volar Quiero, quiero, quiero darte todo lo que tengan un beso Que se nos va la noche, yo te quiero amar Que se nos va la noche, yo te quiero amar Gracias Gracias